Música Bueno, ha sido una buena experiencia, he visto diferentes jugadores, estamos aquí He estado aquí con un nivel más alto de fútbol que lo que hay en Puerto Rico y realmente me ha gustado porque siento que mi técnica ha mejorado Música Sí, muy bonita, es diferente a lo que estoy acostumbrado y pues la ciudad es... Tiene su sentido histórico Música Son muy buenas personas, me han tratado súper bien y realmente me gustaría volver porque me han tratado súper bien Música Bueno, aquí se juega más toque, con más calma también, más inteligente, se juega mejor en equipo porque siempre hay alguien que quiere aguantar mucho el juego Aquí se juega más de equipo, se mueve a ver la pelota y básicamente eso Música Música